¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de análisis por sistema no lineal NLS. Te vamos a compartir en este momento las funciones de la Bioplast Extreme. Bienvenido a un video más de análisis por sistema no lineal NLS. Un Custom Relationship Management que es más que otra cosa que la forma de administrar la relación con nuestro cliente. Entonces, cuando yo voy a ingresar una nueva tarjeta, y es lo que vamos a hacer en este momento, ingresar una tarjeta para que sepamos cómo corre la interfase. Entonces, si es tan amable, llene sus datos. Por favor, primero, apellido. Usted los escribe. Y el nombre, primero y segundo, en su caso. Note que en la parte superior empieza a anotarse los datos de la persona. Ahora, fecha de nacimiento. Y en el año correspondiente del nacimiento. Puede escribir encima de la información que está en la parte superior para que sea más rápido. Si conoce el tipo sanguíneo, lo puede provisionar al equipo. Si conoce el factor RH, también lo puede provisionar. Y vamos a omitir por esta ocasión. Y vamos a omitir por esta ocasión.